Bueno, al final la tecnología cloud lo que es, es la unión de todo. El cloud es un sitio donde todo podemos conectarlo, podemos conectarlo desde el móvil, los ERPs, las soluciones, imágenes, informes, y al final lo que se convierte es el nexo de unión en todo aquello que necesita una compañía para gestionar y para, en el fondo, ser más productiva. Al final la forma de diferenciarnos en el mercado es ser más productivos, ser más rápidos, ser más ágiles, y eso en definitiva es lo que nos aporta el cloud. La capacidad de llegar a diferentes sitios, de realmente estar conectado no solo con nuestro propio negocio, sino con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y volvamos al principio. Si soy más rápido, soy más ágil, soy más fuerte, me diferencio del competidor, gano en el mercado y hago mejor y más competitivo mi negocio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!